Amigos, buenas tardes. Yo soy Ana Luz Velasco Flores y me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy en esta su casa, en esta su sala, en este teleseminario que se llama Atrévete a vencer tus miedos. Déjenme comentarles algo previo a empezar todo este evento, que yo estoy muy, muy emocionada por estar el día de hoy en contacto con ustedes. Saben que continuamente nosotros estamos probando diferentes plataformas, diferentes medios para estar en contacto con ustedes y poder ofrecer lo mejor y lo más actualizado. La transmisión que vamos a hacer ahorita, en algunos momentos puede digitalizarse o puede parecer que hay un espacio. Manténganse en la pantalla, manténganse en el evento y bueno, seguiremos en el transcurso, yo les voy avisando, vamos a estar interactuando. Esto se llama entonces Atrévete a vencer tus miedos. Y especialmente quiero hacer un paréntesis porque el día de hoy yo estoy cumpliendo un sueño. Un sueño que tuve hace mucho tiempo que era el poder conversar con ustedes, el poder realmente atender yo sus preguntas. Porque a veces me escriben a mi Face, me escriben a mi correo y es tanto de repente el trabajo que yo tengo, que en realidad yo les digo que yo no trabajo. Hace 20 años aproximadamente que yo dejé de trabajar. Anteriormente yo trabajé en el sistema educativo. Me gusta mucho ser maestra. Más o menos unos, ¿qué serían? En 10, 15 años de mi vida trabajé tanto a nivel de la universidad, dando clases en la Escuela de Psicología, aquí en Guadalajara, Jalisco y posteriormente o más bien paralelamente daba clases yo en una secundaria. Esto fue hace aproximadamente 15, 20 años. Y yo les digo que todos estos años yo ya dejé de trabajar. Porque para mí esto que hago no es un trabajo. Para mí esto es mi pasión de vida. Me entrego, me emociono. Y les decía, yo tenía muchas ganas de tener un espacio con ustedes para tener estas conversaciones en donde me puedan hacer las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Que para mí, obviamente, a esto me dedico, es más fácil hablar que a veces estar contestándoles por el chat o por el Face. Porque de verdad, a veces los tiempos no me alcanzan. El día de hoy, en Conversando con Ana Luz, que vamos a estar conversando aproximadamente cada dos o tres semanas, según sus tiempos lo permitan, es precisamente que al estar escuchando el tema, tú vayas anotando tus dudas acerca del tema de hoy, que es sobre el miedo, que es acerca de ese temor, de esas cosas que vivimos día a día. Te voy a estar recordando que esto es Conversando con Ana Luz, para que me mandes tus preguntas y yo poderte responder. Por cierto, siéntete en la libertad de preguntar cualquier duda que tengas, cualquier comentario que quieras hacer y adelante. Habrá un espacio después de explicar el tema para que podamos dar respuesta a tus dudas. Entonces, déjame platicarte un poquito. Yo, la verdad, la verdad, cuando yo me presento ante un público, cuando yo me presento en mis conferencias o en los cursos, me dicen que presente mi currículum académico. Yo prefiero decir, soy Ana Luz Velasco Flores y nada más. Pero sé que para algunos de ustedes es muy importante el conocer un poquito de mi área académica. Yo soy instructora en coaching con programación neurolingüística. Por más de 15 años aproximadamente, tuve la gran ventaja y la gran fortuna de estar colaborando al lado del doctor John Grinder, mi maestro, mi amigo, mi hermano, que siempre donde esté yo vivo agradecida por todo lo que aprendí de programación neurolingüística con él. Porque además, yo aprendo programación neurolingüística de la mano del co-creador de la PNL. Yo no soy la alumna de la alumna de la alumna. Yo, hay tres cosas, tres cosas por las que yo estoy muy agradecida en mi vida. Muchísimas más, pero te voy a mencionar tres. La familia que tengo, los amigos que tengo y los maestros que la vida me ha puesto. Y desde ahí yo vengo a ofrecerte lo que ellos me enseñaron y que sigo aprendiendo muchísimo de ellos. Otra cosa, bueno, pues a lo que me dedico es a dar cursos, conferencias, talleres, asesoría personal, asesoría grupal. Esto es un poquito a grandes rasgos a lo que yo me dedico, lo que he estudiado. Y al final yo te voy a dar mis datos para que si quieres conocer más de lo que hago, de los productos que están a tu servicio, pues al final te paso los datos. Y es un orgullo. Esto sí hay dos cosas que me gustan muchísimo. Yo soy formadora de instructores, de PNL, de coaching, de gestal. En el área de formación de instructores es un área que yo disfruto muchísimo porque vamos sacando todos los recursos de las personas para que ellos se dediquen a dar cursos también, a dar conferencias. Y esto para mí, que es mi misión de vida, cuando la comparto con otras personas que están interesadas en formarse como instructores, es algo que a mí me apasiona y que disfruto muchísimo. Y finalmente muchos de ustedes ya me conocen como la maestra Ana Luz Velasco. Yo estoy a cargo del Departamento de Dirección Académica. La parte académica a mí me gusta mucho y en la Escuela Superior de Programación Eurolingüística es el departamento que yo tengo a mi cargo. Y desde ahí se desarrollan los contenidos, los programas, todo para la formación de nuestros alumnos como facilitadores de procesos de cambio con PNL o coaches en PNL. Esto es un poquito de lo que he estudiado. No es lo que soy. A lo mejor soy más que eso, a lo mejor soy menos que eso. Pero académicamente ese es mi currículum. Pero para todos ustedes yo prefiero que me llamen Ana Luz. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que nos frena. El miedo es una emoción que nos paraliza en el momento que nosotros más queremos actuar. Y a veces pregunto yo, ¿ustedes tienen miedo? Y la gente me responde que no. Claro, que en la medida de que vamos trabajando poco a poco vamos reconociendo ese miedo. Ese miedo que es una emoción desagradable. Esa es la característica. Hay una intensidad en este sentimiento, en esta emoción, pero no nos es agradable. Y bueno, en el miedo hay diferentes niveles. Hablamos del terror, hablamos del pánico, hablamos del temor, pero aquí lo voy a estar usando yo aleatoriamente como sinónimos para poderme ayudar a entender con ustedes. El miedo se apodera de ti. Mira, cuando más ganas tienes de hacer algo, llega el miedo y entonces tú te sientes que no tienes recursos. Te sientes que no tienes esa seguridad, que te falta esa confianza en ti mismo. Yo les digo muchas veces, el miedo nos agarra con la guardia baja. A mí me gusta mucho la analogía que ponemos, porque dice, cuando ya estás a punto de actuar, haz de cuenta que se te viene el miedo como un monstruo gigante que se hace fuerte, grande, poderoso y te apabulla. Y entonces, cuando más necesitas tus fuerzas para salir adelante, es cuando esta emoción viene y te derrumba, o mejor dicho, te derrumbaba. Porque hoy vamos a hacer uno o dos ejercicios que te sirvan para manejar tus miedos. A mí muchas veces me dicen, Ana Luz, ¿el miedo se quita? Y yo les digo, no, el miedo no se quita. El miedo nos impulsa, el miedo nos ayuda a conectar con nuestro poder. Pero cada vez que aprendes algo nuevo, y muchachos, la vida es aprendizaje, vas a sentir esta emoción, vas a sentir este miedo. Y qué bueno que ese nervio, y que esa pasión, y que esa emoción se siga presentando. Porque mientras sigas sintiendo miedo, significa que seguirás creciendo. Esa es la primera buena noticia que te doy. Deja de tener esta discusión, deja de pelearte con tu miedo, alíate a tu miedo. Porque cuando el miedo se presenta, te está diciendo, luz verde, adelante, sigue, porque estás aprendiendo. Les digo mucho que el miedo es como un veneno, es como el veneno del escorpión. Que cuando el veneno del escorpión te llega, te paraliza y te va matando lentamente. Y aquí quiero hacer un alto, muchachos, porque muchas veces este miedo se ha metido en tu vida. Se metió en tu vida y te está matando lentamente. Porque se vuelve un miedo generalizado. Se vuelve un miedo que te impide funcionar en las diferentes áreas que tú quieres. Y sí, vas muriendo lentamente. ¿Qué es esto de morir lentamente? Es detenerte. No disfrutar, no tener pasión, no arriesgarte, no tomar retos en la vida. Da miedo, sí, sí da miedo. Pero tienes que volver a activarte. Tienes que volver a conectarte con tus sueños, con tus metas, con todo aquello que te dijeron que no ibas a poder hacer. Yo te pido que hoy me des tu voto de confianza. Que creas en mí. Tengo muchísimos años trabajando en esto. Muchísimos años trabajando a nivel personal. ¿Da miedo? Sí, sí da miedo. ¿Puedes con él? Sí, sí puedes con él. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es más lo que nos asustamos. En una ocasión, un campesino iba caminando por el bosque y se encontró a la peste en el camino. Y le dijo a la peste, ¿a dónde vas, peste? Y dice, aquí voy, a Siria. Voy a matar cinco mil personas. Soy la peste, soy una enfermedad, voy a contagiar y voy a matar a cinco mil personas. Bueno, le dijo el campesino y la peste se fue. Al cabo de unos días, de un mes, de un mes y medio, regresa la peste y el campesino se enfrenta a ella muy airado y le dice, ¿por qué me mentiste? Dijiste que ibas a matar cinco mil personas y mataste veinte mil. Y la peste le contestó, no, yo solamente maté cinco mil. Las otras quince mil las mató el miedo. ¿Cuántos miedos te están matando a ti actualmente? Muchachos, yo no me niego que hay una realidad. Y en estas conversaciones que nosotros tenemos, aquí conversando con Ana Luz, te puedo decir que tú platicas con tu familia y con tus amigos de los mismos temas que se tratan a nivel mundial. Porque sabes que ahorita hay gente participando en el evento de Colombia, de Argentina, de España, por ahí tengo a una amiga muy especial de España, Adela, de Venezuela, que por ahí debe estar, Karel, está Luis también, muchísimos países. Y de estos países, incluso de Japón están ahorita con nosotros interactuando. En cada uno de estos países estamos hablando de la tristeza que nos da la violencia que existe. De la tristeza que nos da ver países tan fuertes económicamente que ahorita están destruidos. Y sabes qué te pasa con esos temas, como la peste. La crisis va a afectar a determinado número de personas, pero los demás, entra en nosotros este miedo. Yo no niego que hay una realidad. Pero hace rato que estaba participando en el Club Global de Coaching con él, doctor Edmundo Velasco, fundador y director de la Escuela Superior de PNL, y yo les hablaba a los alumnos, de hecho hay un tema selecto que se llama cómo vivir en tiempos de crisis, cómo amar en tiempos de crisis, cómo tener prosperidad en tiempos de crisis, cómo generar salud en tiempos de crisis. Y yo les digo, piérdele el miedo a las crisis por una sencilla razón, que a lo mejor no habías pensado. No, desde que naciste estás en crisis. Desde que naciste has atravesado crisis. Y quiero recordarte que la palabra crisis significa curación. Contrario a lo que nosotros pensamos, crisis, problemas, dificultades. No, crisis significa curación, para pasar a un nivel superior, para estar mejor en tu calidad de vida. ¿Por qué te digo que desde que naciste atravesaste crisis? El momento del parto, después de estar tan a gusto en la pancita de mamá, te arrojan a este mundo. Eso es una verdadera crisis. Cuando estabas totalmente indefenso, eras un bebé y pudiste como bebé con esa situación. ¿Crees que ahorita como adulto no vas a poder con lo que se te está presentando? Por supuesto que vas a poder. Y entraste a la primaria, y entraste a la secundaria, y a los diferentes niveles, como se llaman en el país en el que nos estés acompañando. Y era una crisis. Y la crisis de la adolescencia, donde nadie te aguantaba, donde ni tú te aguantas. Por cierto, yo les digo, yo adoro a los adolescentes. A mí me encantan los adolescentes, porque son tan contrastantes. Lo mismo te ofrecen todo su amor, que de repente se enojan, que de repente no sabes qué les pasó. Pues, la adolescencia es una crisis, hasta que tomas tu propia identidad. Después, vienen los romances, viene el matrimonio, vienen los hijos, y es otra crisis. Si los hijos crecieron, si los hijos se van de casa, vives en crisis. Pero grábate esto, crisis como curación y crisis como crecimiento. Por favor, evita que el miedo que están viviendo los demás te mate. Es real, sí, sí es real. Estamos viviendo violencia, desafortunadamente, en diferentes países, sí, sí la estamos viviendo. Pero entre más hables de eso, peor se hace. ¿Qué es lo que yo te sugiero para alejarte de este miedo de la crisis y de la violencia, y de los secuestros y de los robos y de todas esas cosas? Deja de escuchar esas pláticas. Mira, hacen concursos. Concursos. Te reúnes con la familia, te reúnes con el grupo de amigos, y empiezan a platicar. A mi vecino le robaron. No al mío, lo robaron y lo secuestraron. No, 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 dice el otro al mío, se llevaron a su hijo. ¿De qué te sirve? Es más, miren, me da mucha risa porque tú ni conoces al vecino de tu amigo. ¿Para qué quieres enterarte de eso? Si hay cosas que vamos a compartir, si hay situaciones difíciles en la familia, con los amigos, en la vida, pero con cuánta información basura nos estamos llenando nuestra mente. Con esos noticieros, que de verdad nosotros les decimos mucho a los alumnos, ponte a dieta de los noticieros, porque si no, toda esta información que estamos mencionando te va a matar. Y te va a matar lentamente. Nosotros decimos, ¿de dónde viene el miedo? Lo aprendimos cuando éramos pequeños. A mí me encanta observar a los niños. No cuidarlos, observarlos. Porque un niño es mágico. Y un niño sube, un niño baja, agarra cosas, experimenta el mundo. Y el niño es arrojado. ¿Y qué dice el papá o la mamá? Cuidado, te caes, no hagas eso. Y empiezan a meterte un miedo que tú no tenías. Porque una cosa es tener el cuidado, y otra cosa es el no cuidarlos de ningún riesgo. Y otra muy distinta es decirle, puedes hacerlo. Tú sabes cómo hacerlo. Y estar cerca del niño para que no corra ningún peligro. Pero, como aprendimos de niños a tener tantos y tantos miedos, miedo a los perros, miedo al papá, miedo a la policía, todavía te ayudaban muchísimo diciéndote, pórtate bien porque ahí viene el viejo del costal. ¿Cuántas, cuántas cosas te dijeron que ahora dices, ¿por qué soy tan miedoso? Nosotros no aprendimos a dormir solos. No aprendimos a dormir con la luz apagada. Bueno, yo sí, yo les hemos explicado mucho cómo el papel que juegas en la familia, en mi casa somos cinco hermanos, yo soy la cuarta. Y desde chica aprendí a dormir sola. Y aprendí a dormir con la luz apagada. Y lógico, ahorita pues no hay quien me pare. Si hay muchas cosas que me dan miedo, sin embargo hay muchas cosas que vas atravesando y creces. Entonces, ¿cuántos de tus hijos, te decía yo, les estás metiendo este miedo? El niño está dormido con la luz apagada y tú vas y se la prendes. Es que si despierta le va a dar miedo. El niño está tranquilamente dormido. Si el niño necesita algo, te lo va a pedir. Piensa ahorita, ¿cuántos miedos has metido en tus hijos? Y despreocúpate, porque también te voy a enseñar cómo limpiar todos esos circuitos. Si tú estás teniendo todos estos pensamientos negativos, y vamos a hacer un ejercicio de cuatro o seis segundos, porque yo les digo, si vas a tener fantasías, si vas a tener algún pensamiento, pues mejor elige aquellas fantasías que te ayuden a lograr tus sueños, que te ayuden a lograr tus metas y tus objetivos, y que sobre todo te ayuden a estar bien. El primer ejercicio que yo te digo es, para que tú te cheques fisiológicamente, Carlos, voy a preguntar a producción, ¿puedo levantarme? Sí, voy a pasar para acá, aquí, enfrente. Déjame explicarte esto. Si tienes oportunidad de hacerlo al mismo ritmo que yo, adelante, y si no, permaneces sentado. Es lo mismo, yo te lo explico. Si en este momento, en este momento te pido que tengas un pensamiento desagradable, ahorita te voy a sacar de ahí, ten un pensamiento desagradable, cuando estuviste enfermo, cuando tuviste un accidente, cuando te regañaron tu jefe, algún pensamiento que no es una situación agradable. Te aseguro que ahorita, o cuando lo practiques, ese pensamiento te hace perder tu fisiología, empiezas a respirar diferente, empiezas a sentirte decaído, y empiezas a tener un montón de pensamientos de todas las cosas desagradables que sucedieron. Suéltalo. Y ahora te pido, pues, que des un paso a un lado, que cambies de postura, que pongas tu espalda derechita, que respires profundo, y piensa en algo positivo. Esa reunión con los amigos, donde la pasaste tan agradable, esa reunión que tuviste con tus compañeros de la oficina, ese rato, donde estuviste con tu hijo, cargándolo, abrazándolo, besándolo, piensa en un momento muy, muy agradable de tu vida, o que hayas tenido estos últimos días. Y date cuenta, yo estoy pensando ahorita internamente en un momento que tuve precisamente hace unos 20, 30 minutos con los compañeros de la oficina, que fue muy divertido, y te empiezas a llenar. Cada una de tus células de tu cuerpo se llena de información positiva, se llena de alegría, se llena de bienestar. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo te tardaste teniendo un pensamiento desagradable? ¿Y cuánto tiempo te tardaste teniendo un pensamiento agradable? Prácticamente lo mismo. Pero hay una situación, estos pensamientos desagradables, me hizo, me dijo, yo le voy a hacer. ¿Cuántas veces hablas de lo mismo desagradable durante el día, durante la semana o durante el mes? No quiero llegar a años, porque hay quien lo hace. Y entonces, ¿cómo quieres tener tu cuerpo? Tu cuerpo está enfermo, tu cuerpo está triste, tu cuerpo está deprimido. Pero son, eres tú con esos pensamientos. Empieza a probar. Este es el primer ejercicio. Desde el día de hoy, a tener pensamientos agradables, que te hagan a ti convertir tu fisiología en otro proceso, en otros momentos, y vas a ver los resultados. Nada más con cambiar tus pensamientos que vas a obtener. Regreso a mi sillón. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Recuerden que estamos en Conversando con Analuz para que manden sus preguntas. Están atendiendo ahí en el chat. Está Elizabeth con nosotros y está atendiendo para pasarnos sus preguntas. Quiero que, por favor, empecemos a reflexionar sobre el miedo. Y un planteamiento, un ejercicio que quiero que hagamos, es un ejercicio de reflexión. Y te pregunto, ¿qué cosas hoy no tienes en tu vida por culpa del miedo? ¿Qué cosas no tienes en tu vida por culpa del miedo? No viajé porque yo no hablo otro idioma. No compré una casa porque a lo mejor iba a perderla. No me atreví a tener una relación de pareja porque no sé cómo me iba a ir. No me atreví a poner un negocio porque todos me dijeron que iba a quebrar. Haz tu lista de todas las cosas que no tienes hoy en tu vida porque no te atreviste a enfrentarte a ese miedo. Y nada más es tu lista. Es un ejercicio. Vamos a ir haciendo varios ejercicios. Ahora piensa, ¿cómo sería tu vida si este miedo no existiera? Tendré a mi casa, tendré a los viajes, tendré el negocio, tendré a hijos, no me hubiera divorciado, hubiera manejado, el hubiera no existido. Te lo estoy poniendo nada más como una cuestión en contexto. ¿Cómo sería mi vida si ese miedo no existiera? Y aún ahora, porque ahorita todavía te puede afectar, ¿cómo sería la relación con tu esposa si tú pudieras enfrentarte al miedo que le tienes a lo que te va a decir tu mamá o tu papá? ¿Cómo sería la relación con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus hermanos, si tú dejaras de lado tus miedos y pudieras relacionarte con ellos de otra manera? Piénsalo. Y si es mejor todavía, les puse por ahí en un correo que les mandé que tuvieran con que anotar a la mano. Bueno, ahora, nosotros tenemos muchos miedos y yo les digo, piensa, ¿qué sería lo peor que puedes pasar si tú tomas acción a pesar del miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo le digo a mi mamá no voy a ir a comer contigo todos los domingos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me decido a dar el enganche de ese carro? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me decido hablar en público en una reunión? ¿Hacer un negocio? Piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al rato, ¿me acuerdas de hacerte un desglose donde llega un momento en que dices, no seas ridícula, Annaluz? ¿Me acuerdan de ponerles ese ejemplo? Por ahí me anotas Eli y Zain para ponerles ese ejemplo. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si tomas acción a pesar de ese miedo? Si yo tomo acción y amorosamente le pongo un límite en la relación con mi mamá, vamos a estar mucho mejor. Si yo tomo acción y me dedico a hablar con mis compañeros, a poner amorosamente un límite y pierdo el miedo a que nadie me va a querer, mis relaciones con los demás podrán ser muchísimo mejor. Si yo tomo acción y le hablo a esa persona que tengo ganas de hablarle y no lo hago, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que me diga que sí, que salgamos. O que me diga que no, es bueno que te digan que no, porque así ya no pierdes tu tiempo y buscas en otro lado. Pero estamos empeñados en estarnos cortando las venas, rasgándonos las vestiduras porque las cosas, mira, ni siquiera las llevas a la acción, estás pensando simplemente que te van a salir mal. Entonces, quiero entrar a esto porque todos, todos muchachos aspiramos a grandes sueños, a grandes metas en nuestra vida y todos tenemos derecho a lograrlo. Pero déjame decirte para que hagamos esta revisión. Cualquier persona de todos los que estamos ahorita en la sala y en este evento puede acitar al menos tres, tres cosas por las que dice yo no he logrado lo que deseo, yo no he logrado llegar hasta donde yo quiero, yo no he logrado el triunfo por tres razones. Piensa cuáles son estas tres razones que de hecho en lo más profundo de tu corazón tú sabes que puedes hacer grandes cosas y tú sabes que eres capaz porque tienes inteligencia, tienes un inconsciente, tienes sabiduría. Por eso esa vocecita constantemente que te está diciendo hazlo, vamos, atrévete pero necesitamos a esa voz subirle el volumen. Estamos hablando entonces ¿por qué? ¿por qué no somos todo lo que queremos ser? Y te hablaba yo de las razones por las que no has triunfado y si las escribiste o las pensaste deseamos que son tres vas a encontrar que está muy justificado y que tienes razón. ¿Por qué no triunfamos en la vida? ¿Sabes por qué no triunfamos en la vida? Porque estoy muy feo. Se necesita estar guapo, se necesita tener una imagen para conseguir trabajo. Un buen trabajo y yo estoy chaparro, estoy feo, yo estoy gordo. ¿Cómo me van a aceptar en un trabajo? ¿Cómo me van a aceptar en una relación de pareja si yo estoy gordo? Y entonces no triunfas en el amor. ¿Cómo voy a poner un negocio si yo no tengo estudios? con trabajos me dejan barrer las calles, lavar los carros. Yo no puedo triunfar, no tengo estudios y no puedo lograr lo que yo quiero porque soy medio tonto. ¿Cuántas cosas te dices? Y la que me fascina porque esa me llega a mí. No puedo hacer nada en la vida. ¿Sabes por qué? Porque solamente soy una mujer. ¿Cuántas veces el género femenino se pelea diciendo que estamos limitadas por ser mujer? Y los hombres nos dicen ustedes tienen grandes ventajas por ser mujeres y nosotros decimos no, ventajas las que tienen. Ustedes los hombres tienen el mundo a sus pies. Y cada uno nos vendemos esas ideas. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy medio tonto? Repasa esta lista y te aseguro que te van a salir muchísimos más. ¿Por qué no terminaste una carrera? Porque tengo hijos y no pude dejar no pude seguir estudiando. ¿Por qué no pusiste ese negocio que siempre has querido? Pues porque tengo hijos y los tengo que mantener y mi esposa no me dejó. Porque además siempre hay alguien a quien le puedes echar la culpa. Sin embargo tú sabes en el fondo de ti en esa sabiduría inmensa que tienes que no hay nada que te lo impida. Que cada meta que Ana Luz no ha cumplido fue porque yo misma me lo he impedido. y que cada sueño y cada meta que tú no has cumplido es porque tú te lo has impedido. Y déjame decirte nosotros estos miedos los enmascaramos y los enmascaramos con argumentos muy muy razonables. ¿Por qué no terminaste la carrera Ana Luz? No te estoy diciendo que tengo hijos y que mis hijos fueron creciendo y yo ya no pude terminar mi carrera. Y te dicen ¿por qué no has hecho ese viaje que tanto deseas? ¿Cómo lo voy a hacer? Si todo el dinero que yo gano se va para la casa. Tu negocio, tu carro, tus sueños, estudiar, hablar con tu jefe. ¿Por qué no has hablado con tu jefe? Nunca tiene tiempo. Y siempre tenemos una serie de pretextos. Tu salud, por Dios. Lo que menos hacemos es cuidar nuestra salud física muchos de nosotros y te dicen ¿por qué te alimentas tan mal? Y tenemos pretextos muy buenos. Mira, me la paso viajando dando cursos. ¿Cómo quieres que tenga una alimentación en orden? Me la paso viajando dando cursos. ¿A qué horas voy al gimnasio? Y yo conozco mucha gente, maestros, arquitectos, ingenieros, benditas señoras que se dedican a la casa, benditos hombres que están trabajando y hacen ejercicio. ¿Realmente conoces a alguien que puedas modelar para decir no tiene pretextos? Piénsalo, porque lo vas a encontrar. De hecho, aquí en Conversando con Analuz puedes mandarme tus comentarios y decir los modelos que has tenido. Entonces decimos quítate esas máscaras porque te voy a decir eso. ¿Son de verdad esos los motivos que nos estorban? Una de las mujeres más destacadas actualmente que yo la admiro muchísimo es Angela Merkel que es la primer canciller alemana. Es mujer y se está encargando de hacer todas las negociaciones ahorita que los países entraron en crisis económicas. Es mujer y es la líder. Una mujer brillante, una mujer muy inteligente y es exitosa. Y tenemos por ejemplo los que dicen estoy gordito, estoy chaparro, estoy feo, bla, bla, bla. Danny DeVito súper exitazo que tiene en el cine. Él es un actor y no le impidió ni su estatura, ni el peso, ni el color como en Whoopi y Warburg que se llama, no recuerdo exactamente el apellido. No les impidió. Tenían una pasión de vida. Estás enfermo, ¿verdad? Y no puedes hacer nada porque estás enfermo. Pobrecito. Stephen Hawking, uno de los científicos más destacados que tiene parálisis y que ha hecho grandes aportaciones y no tuvo ningún pretexto. ¿Qué nos está deteniendo a nosotros? Steve Jobs, que muchos conocemos la historia y nos fascinamos con la historia de Steve Jobs, no terminó la carrera y fue un hippie y andaba descalzo y su biografía es muy interesante. Nosotros queremos hacer las cosas teniendo dinero y muchachos, primero se hacen las cosas y luego llega el dinero. El que bendito sea porque ver eran grandes fortunas, bueno, aprovechélo y haga algo con eso. Pero el resto de los mortales tenemos que hacer algo con nuestras vidas y nuestros recursos y con lo que nos gusta hacer. ¿Sabes qué es lo que pasa? que realmente a nosotros en nuestra cultura no nos gusta aceptar que tenemos miedo. Cuando tú a alguien le dices tengo miedo, la gente lo primero que te dice no te preocupes, todo va a salir bien, no tengas miedo, conoces eso y entonces tú no puedes reconocer porque además desde chiquito venían las burlas cuando sabían que tenías miedo siendo hombre o siendo mujer. Entonces, en nuestras culturas no nos gusta admitir que tenemos miedo a no ser a la violencia física. Realmente hay muchísimas cosas que nos dan miedo. Tenemos el miedo a hablar en público. Sabes que estadísticamente se han hecho estudios que uno de los miedos de las fobias incluso que las fobias se quitan en 15, 20 minutos y esto lo saben perfectamente los alumnos de la Escuela Superior de PNL, este miedo a hablar en público, esta fobia a hablar en público en algunos, es más alto el índice de personas que lo sufren que las fobias a subirse a un avión, a la fobia a las alturas, la agorafobia que es a lugares, espacios abiertos, es más fuerte el miedo a hablar en público y la gente que nos encanta andar hablando en público, de repente no entiendes, pero créeme que hay gente que lo sufre, le sudan las manos, se le va la voz, se seca la garganta y es un miedo aterrador. Yo he trabajado con muchos empresarios, empresarios tan, tan exitosos, me acuerdo de un grupo de ellos que los iban a mandar a Alemania a capacitarse y tenían que estar en un grupo exponiendo lo que hacían en la empresa en México y no querían ir porque era un pavor hablar en público. Por supuesto que después de un trabajo de 6, 8 horas hubo todo el avance, pero hay gente que le da miedo hablar en público, hay gente que le da miedo tener una relación de pareja y hay gente que le da miedo terminar esa relación de pareja. ¿Qué nos da miedo? Seguir en el mismo trabajo nos da miedo porque aquí me voy a quedar, ya no voy a crecer, no estoy avanzando, pero también nos da muchísimo miedo cambiarnos de trabajo porque aquí al menos ya conozco cómo va el asunto. No estamos a gusto aquí, nos da miedo quedarnos en este trabajo y nos da miedo cambiarnos de trabajo. También nos da miedo, híjole, aquí sí voy con las mujeres, que me encanta esta parte. Nos da miedo el paso del tiempo. Yo tengo conocidas, niñas preciosas, hermosas, de 22, 23 años y cuando es su cumpleaños se acercan y me dicen maestra, ya estoy vieja. Y en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay culturas en el oriente que conforme la gente va cumpliendo más edad, va siendo más admirada por la sabiduría. Especialmente toco este punto porque a las mujeres les pega o nos pega mucho el ir cumpliendo años. Y yo se los digo a las mujeres, tienes 30 años, estás en una edad hermosa, tienes 40 años, estás en una edad preciosa, 50 años, eres una super mujer, tienes experiencia, tienes belleza física porque por favor no me digan que estoy gordita, que estoy chaparrita, que tengo la cara de esta forma. Las mujeres somos bonitas y de una manera muy natural. Y los hombres, el paso del tiempo ellos se hacen muchas burlas. La mujer se para frente al espejo y dice tengo una arruga, ya tengo lonja, ya tengo panza, pero nada más te quejas, no te vas al gimnasio. Y ahí es donde yo te digo toma acción. Los hombres no. Para los hombres el paso de la edad, una mujer le sale una cana y es un drama. A los hombres le sale una cana y dice empiezo a verme más atractivo. Yo creo que hay muchas cosas que admirarles a los hombres. pierdan por favor las mujeres el miedo a cumplir años. Créanme, dicho por los hombres de 20, de 30 y de 40, entre más años cumplimos, más hermosas estamos. Denme su voto de confianza. Tenemos miedo a la muerte. El miedo a la muerte es algo muy fuerte, volvemos en nuestra cultura. En el oriente cuando alguien muere se habla de que ascendió, de que está en otro nivel, en un nivel superior. Pero nosotros la muerte no, le tememos mucho a la muerte porque no sabemos qué vamos a encontrar más allá. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a controlar todo. Tú te crees que controlas todo, no controlas nada, la vida no la podemos controlar. Pero tú crees que lo controlas. Pero la muerte no. ¿Qué va a haber más allá? Y hay muchos especialistas, tanatólogos excelentes que te pueden acompañar en esos procesos donde tú estás teniendo tanto miedo a la muerte. Y, pues, también tienes mucho miedo, les decía yo, a las relaciones de pareja y el miedo a la sexualidad. Que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Si tú reconoces que tiene miedo y en esto conversando con Ana Luz varios reconocemos que ya me están aquí llegando sus mensajes y sus preguntas. ¿Qué tenemos miedo? Yo les digo bienvenidos a la multitud. ¿Por qué? Porque todos en mayor o menor grado nos da miedo. Pero no lo reconocemos. nos da vergüenza decir que tenemos miedo. Tememos al éxito, tememos al fracaso, tememos a la muerte, tememos a la vida. Ahorita voy a desglosar esto. Y el miedo nos impide, les decía yo, pasar a la acción. Estos miedos nos impiden a nosotros progresar porque no somos capaces de tomar decisiones. y nos es más cómodo estarle echando la culpa al otro. ¿Cuál es el problema que nosotros traemos? Que desde pequeños el miedo tiene mucho que ver con una cuestión, como un factor educacional. Desde que nosotros éramos pequeños se nos dijo ten cuidado, no hagas eso, no vayas. Me fascina lo que le enseñaba mi amiga, amiga hermana Marcela Tacata que la adoro y cuando su hijo estaba pequeño, cuando él se bajaba del carro ella lo llevaba al kinder, a la primaria y cuando se bajaba del carro ella le decía hoy haz un amigo nuevo en lugar de cuidado, abusado, ni siquiera le decía pórtate bien. ¿Quién crees que era el niño más famoso de la escuela? Miguelito. Y ahora es un niño encantador, es un niño encantador de tener 18, 19 años no le digan que le dije niño, que es un joven por cierto, mayor de edad oficialmente, pero el niño más querido porque su mamá le decía hoy haz un nuevo amigo cuando tú mandas a tus hijos a la escuela, a la calle, cuídate, no llegues tarde, hay muchos riesgos, acuérdate que están pasando muchas cosas, está bien que pongas reglas, está bien que le des la bendición si esa es tu creencia porque además no hay cosa más fuerte que pueda cuidar a un hijo que la bendición de su mamá. si esa es tu creencia, sin embargo, también dale esos márgenes de diviértete, a mí me encanta cuando me despido de la gente regularmente les digo diviértete, la gente utiliza mucho decir cuídate y yo les digo como que a mi edad ya sé cuidarme y te lo dicen con mucho cariño pero es otra vez el programa a nivel inconsciente de qué me tengo que cuidar, de quién me tengo que cuidar, qué tal si le empezamos a decir a la gente que te vaya muy bien, diviértete mucho, disfruta, algo, donde no sientan nuestros hijos ni nuestros amigos este ambiente tan amenazante del ten cuidado. Tenemos pánico a cometer errores, no nos gusta hacer cosas porque si me equivoco me van a criticar y yo les digo mucho las críticas, las críticas que a mí me importan nada más son de dos personas, nada más de dos, mi familia incluyendo a eso mi romance, mi familia y mis amigos, la opinión de los demás es un punto y aparte, en mi trabajo yo soy muy cuidadosa, esa sí es una opinión que a mí me importa, pero en mi trabajo, en tu trabajo, en tus cosas, la gente te da una opinión y tú lo tomas muy personal y yo les digo finalmente las dos críticas que me importan que son mi familia y mis amigos, ellos, ellos no te van a criticar, tu familia te va a acompañar, te va a dar retroalimentación, lo que te diga te lo va a decir por qué le importas, que esa opinión sí sea fundamental para ti y por supuesto la de tus amigos, pero son gente que no lo van a hacer para herirte o para ofenderte y si es así porque en tu familia hay cierto patrón de comportamiento, aprenderás a hacer cosas para no recibir esas críticas de manera tan personal, tenemos pánico a cometer errores por lo que los demás van a decir de nosotros y luego decimos esto del miedo se trata de un problema educacional como te lo he venido mencionando, si tú reeducas tu mente, si metes programas mentales nuevos a tu cerebro, tu inconsciente te va a ayudar nuevamente como siempre lo hace a sacar tus recursos, a mostrar tu seguridad y confianza en ti mismo y a saltar esas barreras que te estaban impidiendo llegar al éxito. ¿Qué hay debajo de nuestros miedos? Aquí voy a entrar a un punto muy interesante, esto lo tomo de Susan Jeffers que es una mujer extraordinaria que ha trabajado mucho con las cuestiones sobre el miedo y nos dice ella el miedo puede ser descompuesto en tres niveles, el primero le llama a ella la historia superficial, esta historia superficial nos habla de dos cosas, los miedos que suceden y los miedos que exigen acción. Te voy a decir cuáles miedos si suceden, envejecer, ¿vas a envejecer? Sí, sí vas a envejecer, pero que este pasar de los años aproveches la sabiduría que tienes para dejar de preocuparte por cosas que ya no tienen sentido, que esta sabiduría que te dan los años te ayude para acompañar a las generaciones más jóvenes desde tu propia experiencia, que este cumplir años, este envejecer, pero tú mame el envejecer en este sentido de sabiduría, que en este proceso de cumplir años, esta sabiduría te ayude a dedicarte tiempo para ti, para ser feliz. Yo les digo, las personas que tenemos 40, 50, 60 años, en promedio nos quedan 15, 20 años de vida. ¿cómo los quieres vivir? ¿Quieres seguir quejándote, amargándote la vida tú, amargándole la vida a los demás y con esa amargura y esa depresión y esa tristeza vivir enfermo porque la vida no se acomoda a como tú quieres? acomódate a la vida, disfruta la vida, disfruta estos años que estás viviendo ahora sin tantas presiones, tus hijos ya crecieron y tú sigues tratando a tus hijos de 40 años, de 30 años, de 25 años, como si fueran bebés. ¿Cuándo vas a disfrutar tu espacio y tu vida? Claro, que envejecer sucede, jubilarse. ¿Por qué crees que se llama jubilación? Y uno dice es que ya me jubilé, ya me van a dar mi jubilación. Yo poca gente veo que le dé el sentido. ¡Júbilo! Esto es jubilarte, poder dedicar tu tiempo, tu espacio a hacer todas esas actividades que habías dejado de hacer. Otro miedo que sucede es que los niños abandonan el hogar. Esos niños de 40, 50 años un día se van a ir y deberían irse más jóvenes. Pero, especialmente en las familias latinas no sueltan a los hijos y las mamás dicen, yo les digo que se vayan, sí, pero muy inconscientemente tiendes tus redes para que tus hijos se queden ahí. ¿Qué edad tienes y sigues viviendo con tu papá? ¿Qué edad tienes y sigues viviendo con tu mamá? Ya tienes hijos y sigues metido en la casa de mamá con muchos pretextos. Entonces, llega un día en que los niños abandonan el hogar y que lo abandonen físicamente y abandonarlo psíquicamente porque a veces vives en China pero sigues con una dependencia psíquica impresionante de mamá y de papá. ¿Qué otro miedo sucede? Empezar una relación o terminar una relación. Aquí voy a hacer un alto porque este punto a mí me fascina. ¿Tienes miedo de empezar una relación y se presentan los dos? Yo ya les he hablado de esto en la Escuela Superior de PNL cuando hablamos del tema del amor y desamor. Dos fantasmas se presentan en tu vida cuando tú te encuentras con alguien y dices me gusta, me encanta, me fascina pero te empiezas a hacer para atrás. No, 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 por favor, no, es que mejor no, ¿en qué me estoy metiendo? Ana Luz, detente, no cometas ese error. Porque hay dos fantasmas que se presentan en tu vida, el fantasma del rechazo y el fantasma del abandono. Todavía no te acercas a esa persona, todavía no te la presentan cuando tú ya estás diciendo ¿y si no le gusto? ¿y si me rechaza? ¿y si no soy lo suficientemente bonita? ¿si no soy lo suficientemente guapo? ¿si no soy lo suficientemente intelectual para esa mujer? ¿me va a rechazar? Tu primer fantasma. Y entonces dices mejor no empiezo la relación. Y el segundo fantasma es el fantasma del abandono. Y si entro a la relación y no funciona y no nos llevamos bien y él se va y ella se va esos son los dos fantasmas que no te dejan iniciar esta relación. Yo les digo por Dios en asesoría les digo por Dios todavía no te tomas el primer café con ella o con él y ya estás pensando en que te va a terminar y si me engaña y me abandona con esos pensamientos ¿qué tipo de relaciones crees que vamos a conseguir? Enfréntate mira de todas maneras yo les digo te va a abandonar sí un día la gente nos separamos un día la gente nos divorciamos un día la gente nos morimos y abandonamos y no es tan práctico y tan fácil como te estoy diciendo llóralo súfrelo duele pero también ósalo disfruta el estar en esta relación de pareja ya hasta donde dé yo no sé si va a durar tres meses si va a durar un año o va a durar veinte años pero estás para disfrutar hay mucha gente joven yo les digo que los jóvenes a mí me siguen muchísimo y yo les digo estas relaciones de amor que tienes ahorita son para aprender cómo convivir con el otro pero pasan los años y seguimos aprendiendo entra a esas relaciones porque el día de mañana si hay algo de lo que nos vamos a arrepentir es de no haber amado a alguien entonces las catástrofes naturales suceden por supuesto puede suceder un temblor una inundación pero no puedes vivir obsesionado con ese miedo no todos los días está temblando como terremoto porque si hay ciertas vibraciones y la pérdida de seguridad económica tenemos muchísimo miedo a quedarnos sin dinero y por supuesto les había dicho yo a morir ¿cuáles son los miedos que exigen acción? es el tomar decisiones tienes que hacerlo ¿qué carrera voy a elegir? y me da mucho miedo si me voy a la prepa si elijo una carrera técnica si mejor pongo un negocio y me da mucho miedo mi vida tienes que tomar una decisión y estás aprendiendo ¿me cambio de trabajo? ¿no me cambio de trabajo? mi vida toma la decisión y por favor deja de estarte quejando y toma acción si nos dan miedo pero hay que tomar acción perder peso y me dicen ¿por qué perder peso Ana Luz? se toma acción pero ¿por qué detener miedo? porque en cuanto tú te conviertas en un hombre más atractivo o en una mujer más atractiva más saludable física y emocionalmente tendrás que dejar el hogar tendrás que abandonar ciertas relaciones y entonces dices mejor no esto del perder peso es muy interesante ¿tienes miedo a cometer un error? por favor todos los días cometemos errores y cometemos aciertos y por supuesto hasta terminar una elección y elegir una carrera que te decía los temores del nivel 2 ya vimos los del 1 son el miedo al rechazo el miedo a la desaprobación a perder mi imagen tenemos miedo al éxito y tenemos miedo al fracaso me acordé ahorita que les digo yo disfruto mucho cuando yo estoy preparando esto me apasiono y disfruto y antes de entrar busco estarme riendo y estar este relajada y a gusto para poder estar con ustedes tranquila contenta disfrutando lo que hacemos y entonces nos estábamos acordando Zain Alonso y yo que es un compañero de aquí de la oficina de una canción aquí en México que tocaba un grupo que se llama digo es de mi vena Naka Naka aquí es gente sin clase para los que son de otros países y la canción es bonita y la canción se llama Tengo Miedo luego les digo el grupo que es me acuerdan al final la canción se llama Tengo Miedo y dice y fue un exitazo y ahora que yo la escuchaba junto con Zain yo dije claro que tenía que ser un exitazo porque la canción dice más o menos tengo miedo de vivir pero también tengo miedo a la muerte tengo miedo de amar tengo miedo de amarte y también tengo miedo de dejarte y total haz de cuenta que nos está hablando de los opuestos tengo miedo de gritar pero también tengo miedo de guardar silencio claro que la canción fue un éxito porque toda la gente nos conectábamos con esos temores el temor al rechazo para que ya se te quite el temor al rechazo te lo voy a explicar de una forma que vas a decir si es cierto no me pasa nada si alguien no me quiere esto yo lo aprendí de manera muy muy natural ¿qué es el miedo al rechazo? cuando alguien no te saluda cuando tú no formas parte de su grupo de amigos me rechaza no me quieren y te hundes de verdad te sientes muy mal por ese rechazo ¿sabes por qué? esto tiene mucho que ver yo les digo con los miedos atávicos porque nosotros en estas nuevas generaciones traemos muchas cosas de las generaciones que nos antecedieron y te estoy hablando de la época de las cavernas y te estoy hablando de todo lo que derivó en lo que somos la raza humana ahorita ¿sabes de dónde viene el miedo al rechazo? tú sabes que se formaban clanes en los grupos de los que yo te estoy hablando de los primeros orígenes de nosotros como raza humana se formaban grupos y tenías que vivir en grupo porque si no vivías en grupo podías morir los hombres salían a cazar en grupo las mujeres se quedaban en grupo atendiendo bebés las alimentos etcétera etcétera y ayudaban en algunas labores pero sucedía algo muy interesante si tú cometías un error y el clan te rechazaba te morías repito si tú hacías algo inadecuado y el clan te rechazaba te morías porque no puedes sobrevivir solo en aquellas condiciones y desde entonces venimos arrastrando esta concepción de si me salgo del clan si me rechazan me muero pero ya no estás en la era de las cavernas no te vas a morir tienes alimento tienes techo hay otra gente que te quiere ya no perteneces nada más a un núcleo ahora perteneces a varios núcleos por lo tanto ahora cada vez porque nos va a pasar muchas veces que a veces la gente no nos quiere que feo pero a veces no nos quiere la gente no te vas a morir si alguien te rechaza ya pierde eso ah la desaprobación vas a hacer muchas cosas en tu vida y la gente a lo mejor no va a estar de acuerdo pero yo se los he dicho mucho en la escuela o te sientas escribir el guion de tu vida o alguien lo va a escribir por ti y además déjame decirte otra cosa y por experiencia personal te lo digo cuando te sientas escribir el guion de tu vida y empiezas a hacer cosas al principio la familia no está de acuerdo te critican los amigos estás mal Ana Luz así no va y cada decisión que yo tuve me están diciendo que estoy mal cuando finalmente tú escribes el guion de tu vida es tu propia obra de arte y tú sabrás cómo haces esta obra de arte después los demás vienen a decirte cómo lo hiciste Tere cómo lo hiciste Luis cómo lo hiciste Patti porque finalmente te conviertes en un modelo cuando te enfrentas a la desaprobación de los demás perder la imagen el miedo al éxito al fracaso a ser vulnerable Dios mío eres un ser humano cómo no vas a ser vulnerable yo les pido mucho a los hombres porque ya ven que aquí hay tips para hombres y tips para mujeres ahorita que estamos en conversando con Ana Luz y les pido mucho a los hombres expresa tus sentimientos tu amor tu ternura tu llanto cualquier sentimiento que tengas exprésalo por una razón muy sencilla que tus hijos varones no atraviesen esta ahogo que viviste tú porque se te enseñó tú no lloras no puedes estar triste tienes que ser fuerte es la educación que nos tocó en esa generación ahorita tú puedes ofrecerle a tu hijo algo totalmente diferente qué haces con este miedo te llenas de barreras empiezas por protegerte y te limitas mucho me dio risa ver la diapositiva porque este hombre que creen que a mí me encanta es de una serie no recuerdo el nombre del actor es de una serie que se llama Prison Break entonces en mi trabajo yo no me aburro pongo cosas con las que me voy a deleitar a medio evento que luego me lo andan criticando y dicen que bueno pues tiene otros gustos pero bueno en el nivel 3 vamos a entrar al nivel 3 que es el más importante porque finalmente vamos a llegar a lo que te tiene amarrado a lo que te tiene inmovilizado que es este pensamiento de decir no voy a poder manejarlo si mi hijo se enferma no voy a poder manejarlo si tienen un accidente no voy a poder manejarlo si quiebra mi negocio no voy a poder manejarlo quítate quítate esa frase ya de tu cabeza de fondo esto es lo que tiene amarrados a cada uno de nosotros en esos miedos el pensar no voy a poder manejarlo y déjame decirte una cosa porque tú ya lo viviste cuando tuviste problemas en tu trabajo fue cuando más recursos sacaste cuando tu hijo se enfermó fue cuando más recursos sacaste cuando tu marido perdió el trabajo más recursos sacaste entonces quita ya de tu cabeza porque decir no yo no sé qué haría es que yo me moriría es que yo no podría quita eso de tu cabeza si vas a poder manejarlo ¿qué tal que nos hubieran enseñado a nosotros otro tipo de programas mentales que es el que yo quiero compartir ahorita contigo y que tú puedas también enseñárselos si estás trabajando con niños pequeños con alumnos a tus hijos a tus compañeros de tu misma edad pero que tengas esa congruencia para hacerlo ¿qué tal si nos hubieran enseñado que podemos afrontar cualquier cosa que se interponga en nuestro camino? otra cosa sería ¿sabes a qué le tendrías miedo? a nada si te hubieran dicho por favor hazlo con tus hijos hazlo con la gente que te rodea cuando alguien llegue y te diga mi hijo se enfermó no puedo con esto tú dile vamos a poder manejarlo yo te acompaño vamos a salir de esta pero además dilo bien pues si si no es que si vamos a salir vas a ver hay que tener fe la gente no te lo cree sé congruente para acompañar a los demás y con todo tu corazón decirle vamos a poder con esto vamos a salir adelante lo único que tienes que hacer para disminuir tu miedo es ir enfrentando lo que se te presenta en el camino desarrollar tu fe en ti mismo hasta el punto en que puedas decir este es el siguiente ejercicio esta es la siguiente frase por favor haz esto de grabar este nuevo circuito cerebral suceda lo que suceda en cualquier situación yo podré enfrentarlo o afrontarlo como lo digan en tu país pase lo que pase voy a poder enfrentarlo tengo amigos tengo familia y finalmente me tengo a mi para salir adelante y créeme créeme que sé lo que es sentir miedo y además estar sola y sentir miedo por supuesto y un miedo emocional no un miedo físico un miedo emocional si te entiendo pero cuando yo empecé con estas frases y a manejar esto y sea pase lo que pase puedo con esto y además lo haces con una congruencia que cuando la gente te oye dice claro que vas a poder si comentamos entonces que mientras sigas creciendo el miedo no va a desaparecer a mi me gusta ponerles mucho el ejemplo de la gente que maneja cuando tu empezabas a manejar y agarrabas tu carro le dabas la vuelta a la manzana y se te quitó el miedo y dijiste ay ahora le voy a dar la vuelta a la colonia y ya andabas por la colonia manejando se te quitó el miedo y luego decías ahora voy a manejar por la avenida más transitada aquí una de las avenidas más transitadas es Lazaro Cárdenas que a mi hasta la fecha la manejo pero me da miedo pero me enfrento y agarro mi carro y si tengo que andar por ahí pues ando por ahí y entonces te vas a la avenida más transitada y dices ay ya no tengo miedo pero después dices voy a salir de la ciudad y empiezas a sentir ese miedo y yo digo ay voy a salir de la ciudad y aquí no conozco puedes manejar en carretera perfecto vas y vienes y luego dices voy a manejar a otras ciudades voy a manejar a otro país te da miedo sí pero nada pasa hace unos meses estuve yo de vacaciones y estaba yo con un amigo y le digo oye pues yo quiero manejar aquí estábamos en la frontera con Suiza y yo muy valiente me pongo a manejar y me detienen me dio miedo lo enfrenté y aquí estoy hablando del miedo el miedo entonces no va a desaparecer mientras tú sigas creciendo mientras sigas probando cosas y yo les digo mucho tienes que salir de tu zona de comodidad ahí está el ejemplo de la manejada que yo les comentaba cada paso que des hacia un territorio nuevo hacia un territorio desconocido vas a tener esta sensación voy a hacer un alto porque tengo dos o tres preguntitas dos o tres comentarios aquí que dice el primero ¿por qué a veces se tiene miedo a ser felices? esta pregunta además la hace una alumna que yo estoy muy agradecida con la vida porque ahora somos amigas para mí es mi querida Adela ella es de España vean como esto de la tecnología nos ha acercado tanto a las personas cuando lo sabemos utilizar la pregunta nos dice ¿por qué a veces se tiene miedo a ser felices? ¿por qué pensamos cuando somos felices que algo malo va a pasar? esto es algo tan tan común muchachos porque estamos acostumbrados a vivir con problemas con tragedias con dificultades y luego va pasando una cosa tras otra y dices es que he tenido una rachita pero no, no, no que racha de mala suerte cuando te empiezan a pasar cosas buenas fíjate como somos aquí decimos racha de mala suerte cuando te empiezan a pasar cosas buenas decimos ay cuando se va a acabar esto no, no es que esto esos momentos de decir cuando se acaba esto y yo les digo muchísimo a mi me gusta mucho un autor que se llama Eckhart Tolle que tiene un libro su bestseller que se llama el poder de la hora y es ahorita estoy feliz lo disfruto va a haber momentos en que estaré triste ahí estaré y habrá momentos en que yo tenga dificultades pues si va a haber momentos en que yo tengo dificultades pero no estar con esa zozobra porque no estás disfrutando la vida de repente en una ocasión yo estoy viajando meses y meses a veces duró dos, tres meses sin venir a Guadalajara venía dos, tres días y en una de esas ocasiones que yo viajaba viajaba con un grupo de personas y en el hotel nos servían de comer de maravilla unos platos de este tamaño total que todo el mundo regresó con sobrepeso porque estuvimos allá como un año y eran unas comidas exquisitas del estado de Nayarit que tiene una comida una gastronomía exquisita y uno de nuestros compañeros estábamos en el hotel no nos costaba esa es la bendición que tiene mi trabajo primero no es trabajo mi pasión de vida segundo me pagan por hacerlo y me pagan bien y tercero disfruto mucho con los viajes y entonces estábamos comiendo en el hotel un día otro día otro día y de repente un compañero se nos desaparece y yo les digo ¿dónde está? porque yo siempre estoy al pendiente de mi grupo le digo ¿dónde está? y dicen no maestra es que se está yendo desde la mañana a desayunar allá en la esquina compra una torta y luego compra tacos y pues de repente le hace así y yo les digo ¿y por qué hace eso? si aquí se le paga la comida y está mejor la comida aquí en el hotel hasta con más higiene que el puesto de la esquina que dicho sea de paso y me encantan los puestos y me dicen no maestra es que él dice que no quiere acostumbrarse a comer así que no quiere acostumbrarse a lo bueno porque pues al rato no lo va a tener esto es como decir no quiero disfrutar de la vida porque al rato no lo voy a tener te platico algo personal hace aproximadamente tres semanas tuve yo unas situaciones difíciles una tras otra una tras otra y entonces me dice alguien es que has tenido una racha pésima le dije espérame si ha habido situaciones difíciles pero también te conté que vi a fulanito de tal que me contrataron en la empresa que quería que me contrataran también te dije que vino mi familia a visitarme que yo tenía tiempo sin verla y también te dije que el golpe que le dieron a mi carno salí beneficiada porque yo no voy a pagar un quinto y hasta me van a obsequiar otras cosas si hay situaciones difíciles que te estás enfocando en ver por eso esos ratos de felicidad nos suelen dar un poquito de miedo porque decimos cuánto va a durar y si tenemos miedo a ser felices y tenemos miedo a estar amargados y tenemos miedo a la tristeza y yo les digo fluye con el llanto fluye con la alegría fluye con esas carcajadas y acuérdate de aquellas carcajadas que nos echamos en Madrid cuando nos vimos en el curso Adela y con todas las cosas que hemos compartido juntas y que hemos tenido estas situaciones todos como personas difíciles para después que salga un sol más brillante todavía tenemos también aquí a Miguel Ángel dice tengo mi negocio familiar y cada día me da más miedo seguir adelante con la crisis del país tengo miedo de tener que cerrar porque soy autónomo Miguel lo escribiste muy bien la crisis es del país la crisis no es tuya Miguel sabes que creo que pueda y mira que no peco de optimismo si yo dijera no hay crisis pues me sentaría a no hacer nada yo me la paso trabajando generando ingresos viendo como hago mejor mi vida como hacemos crecer el negocio buscando opciones Miguel no sé de que país este seas a ver si por ahí nos puedes poner Miguel de que país seas y de preferencia ciudad existe la crisis si no estoy hablando de optimismo te voy a poner ejemplos para mi importantes existe la crisis sí existe la crisis voy de acuerdo una crisis económica a nivel mundial mi pregunta para Miguel y para muchos y para mi misma cuando me pasan cosas es ¿por qué hay gente que ahorita está haciendo millones de dólares? ¿por qué hay gente ahorita que está teniendo mucha prosperidad si el mundo está en crisis? aquí en Guadalajara hay un negocio de un argentino que a mí me gusta mucho presumir que se llama La Matera y he visto muchos lugares que quebraron porque había crisis en el país y su negocio tienes que apartar porque siempre hay fila ¿qué marca la diferencia Miguel? ¿qué pensamientos están teniendo ellos y qué pensamientos estamos teniendo nosotros para entrar en crisis? Capacitación que es el área a la que yo me dedico hay crisis en las empresas lo primero que recortan es la capacitación y yo tengo un jefe el doctor Edmundo Velasco que la agenda la tiene llena para dar cursos ¿en dónde está la crisis? existe sí pero las grandes fortunas se han hecho en épocas de crisis Miguel ¿qué tenemos que hacer? permanece enfocado en este negocio familiar piensa mucho que de este negocio vive tu familia disfruta tu familia es tu patrimonio has estado enfocado en él y yo sé que lo vas a sacar adelante ¿te da miedo? sí a todo el mundo nos da miedo pero piensa nada más en todas esas personas alrededor Miguel que sí están teniendo éxito que es más siéntate búscalas ponte a platicar con ellas a decirle ¿qué estás pensando? para que en tu negocio te vaya bien porque te aseguro que hay mucha gente que en sus negocios les está yendo bastante bastante bien y luego tenemos a Cristina Cristina dice tengo dos hijos pequeños y quisiera saber cómo ayudarlos a crecer sin miedos ni limitaciones por culpa de esos miedos Cristina lo comentamos un poquito enseñarlos a cuidarse sí enseñarlos a no correr riesgos innecesarios también pero qué tal cuando el niño llega preocupado mamá mamá las matemáticas yo no puedo mamá están haciendo la selección y yo me muero si no estoy en el equipo de fútbol y tú volteas y le dices hijo te comprendo pero sé que pase lo que pase podrás con ello y mientras se toma la decisión hijo tu papá tu papá te va a ayudar a entrenar yo te voy a acompañar con tus primos grandes que te enseñen a jugar fútbol darle opciones porque cuando el niño a veces llega y te dice mamá mamá no puedo con las matemáticas pues cómo vas a poder si eres igual de bruto que tu padre ya lo fregaste ya lo programaste hijo las matemáticas son interesantes vamos a ver mira tu prima tanto que le gustan vamos a decirle que te explique matemáticas y pase lo que pase hijo tú vas a poder con eso Cristi los miedos en los niños los ponemos los adultos a veces los niños no tienen miedo te vas a de paseo vas a la alberca aquellos se avientan al alberca y tú cuidado y el otro está disfrutando feliz de la vida en la alberca quién es quien le mete los miedos a los niños y este es un poquito el proceso de cambio y el proceso de sugerencia Cristina que yo te hago para que busques frases sobre todo adecuadas a las edades que tienen tus niños no sea si sea niño y si sea niña qué edades tienen y sobre eso Cristi está trabajando seguimos entonces que decimos no solo siento miedo esto es buenísimo cuando estoy en terreno poco familiar sino lo mismo le pasa al resto de las personas estamos todavía en muy buen tiempo yo quisiera seguirte invitando aquí en conversando con analuz a que mandes tus preguntas tus comentarios todavía tenemos tiempo para contestar más dudas que tengas decimos todas estas personas a las cuales yo he envidiado miren vemos a los artistas los admiramos nos encantan nos fascinan y decimos canta ante miles de personas y no le pasa nada te tengo una noticia cada vez que un artista o un futbolista o un torero salen a escenario les da miedo y los ves con sus amuletos los ves que se encomiendan a la Virgen de Guadalupe que bueno la Virgen de Guadalupe la patrona aquí en México y sé que en muchos países la veneran se encomiendan a la Virgen de Guadalupe hacen sus oraciones tienen sus rituales los toreros tienen rituales muy muy especiales porque tienen ese miedo ¿qué es lo que pasa? fíjense un torero sale al ruedo tiene un accidente con el toro lo lastima se recupera y regresa ¿tú crees que no vuelve a tener miedo? claro que tiene miedo pero yo les digo busca lo que es la pasión de tu vida y eso hará que tú puedas manejar estas emociones y estos sentimientos muchísimo mejor para que puedas lograr lo que tú quieres y yo les digo mucho no dejes de hacer lo que te gusta por miedo les iba a comentar esto de que yo les decía ¿qué es lo peor que te puede pasar en cualquier situación? el ir bajando bajando y exagerar las cosas fluir con lo que hay cuando yo empecé a dar cursos yo les decía tengo grandes maestros grandes maestros y grandes maestras he tenido cuando yo empiezo a dar mis cursos yo volteaba a verlos y decía Dios mío ¿qué estoy haciendo? me regreso a mi casa porque era verlos a ellos de este tamaño y a mí verme así pequeñita, pequeñita y uno de mis grandes maestros el doctor Velasco me empieza a dar la oportunidad de suplirle en algunos cursos porque él tenía muchísimo trabajo te estoy hablando de aproximadamente hace 15, 18 años y él tenía muchísimo trabajo y no podía cubrir todos los cursos y en ese momento yo con mucho empeño me convierto en su mano derecha y me da la oportunidad de ir a dar cursos tú te imaginas con la sombra de tus maestros cuando tú empiezas pues empiezas muy asustado y si les gustó y si no les gustó y créeme créeme yo no dormía antes de dar un curso me la pasaba estudiando y estudiando y estudiando para aprenderme lo que tenía que hacer mis amigas me criticaban mis amigos me decían Ana Luz tienes cuatro días encerrada estudiando bueno ya tenía yo una saturación y entonces un día dije bueno yo fui bien asustada y me gusta mucho hacerlo pero me asustaba mucho por las críticas por lo que iba a pasar por el rechazo por todos estos procesos que yo estaba viviendo y que no había trabajado y entonces un día iba a la ciudad de Monterrey me acuerdo perfecto a cubrir al maestro y yo dije y si no les gusto y si no me vuelven a contratar y si no me vuelven a llamar no, no yo iba preocupadísima y dije a ver Ana Luz si en Monterrey no les gusta en tu país hay otros 30 estados para trabajar y dije pues si es cierto me fui a Monterrey el curso excelente pero luego pensé a ver si en Monterrey no les gusto y entre esos 30 estados que tenemos me voy a Yucatán y si en Yucatán no les gusto pues me voy a que me contraten a Cuernavaca Morelos y si en Morelos no les gusto si en el país no les gusto en ningún tú crees que no les vas a gustar en algún estado tú crees que no va a haber un cliente que va a querer tu producto te dediques a lo que te dediques y entonces dije bueno pues si no les gusto en todo México me voy a Sudamérica y dije y si en Sudamérica no le doy no seas payasa Ana Luz no seas ridícula tu misma voz te va diciendo bájale acomódale estás exagerando porque nuestros miedos nosotros los hacemos demasiado grandes ¿qué es? ¿qué es? te decía hace rato lo peor que puede pasar si hay una chica que te interesa si hay un hombre que te interesa tú llámale ábrele la puerta se quiere pasar qué bueno no se quiere pasar pues que se vaya vendrá otro pero que no te esté quitando el tiempo y no te quedes nunca con la duda de qué pudo haber pasado preferible decir me rechazó no me quiso no le gusté punto si ya te vienes y vas a asesoría conmigo y te sobe un poquito el ego y se acabó pero atrévete a dar ese paso en las diferentes relaciones dice Francisco León en conversando con Ana Luz ¿cómo puedo hacer para perder el miedo a lanzarme a un trabajo mejor o a comenzar a estudiar? Francisco lo que yo te sugiero es primero enfocarte me cambio de trabajo o me dedico a estudiar las dos cosas las vas a poder hacer olvídense de esa frase Francisco que nos decían mucho no se puede tener toda en la vida recuerdan eso no se puede tener todo en la vida y me encantó un día que escuché a Oprah Winfrey que dijo si se puede tener todo en la vida y miren quien lo dijo lo dijo Oprah no lo dije yo y dice ella si se puede tener todo en la vida nada más no al mismo tiempo entonces eliges Francisco que trabajo quieres o si quieres estudiar y sobre eso lánzate a buscar como me dices un trabajo mejor y Francisco León lo vas a encontrar lo único que tenemos que hacer es ir dando esos pasos ir dando esos pasos que te van a permitir a ti sacar tus recursos mira Francisco León a mi me ha pasado me cambio de trabajo sigo aquí salgo de la relación a todos nos ha pasado Francisco León de decir estudio o trabajo porque luego van a pasar los años y ya no voy a poder estudiar Francisco León y entonces hazlo simplemente enfrentate atraviesalo y recuerda Francisco León pase lo que pase podrás con eso y aquí estamos un montón de gente apoyándote porque ahorita te voy a decir que es otra cosa que nos que nos sucede elba porque la mayoría de la gente dice tengo miedo a quedarme solo elba tiene un poco que ver con lo que yo les hablaba nosotros estamos acostumbrados a estar en grupo y que bueno yo disfruto mucho estar en grupo y disfruto mucho estar en pareja y he aprendido también estar sola porque elba déjame decirte una cosa y esto va para todos hay que aprender a estar solos estar solo es una delicia estar solo es una delicia sabes lo que no te recomiendo nada y lo que muchos de ustedes saben que no es nada grato es vivir en soledad y a veces los matrimonios están juntos hablando de relaciones de pareja los matrimonios están juntos selva y viven en soledad y están más solos que el perro del barrio y del mercado no vivas en soledad nos da miedo quedarnos solos porque decimos ¿qué voy a hacer sin mi mamá? ¿qué voy a hacer sin mi papá? ¿qué voy a hacer sin mis hermanos? ¿qué vas a hacer? vas a sobrevivir y aprender estar solo de verdad es una delicia porque ese espacio donde yo estoy solo puedo leer puedo ver la televisión puedo meditar puedo dedicarme a hacer las cosas que a mí me gustan en esos espacios para estar solo y después de llenarme de mi elba puedo ir a compartirme con los demás de otra manera pero mucha gente tiene razón no le gusta estar sola elba y se crean unas relaciones terribles elba terribles de codependencia en donde no es amor es una exigencia de no me deje cinco minutos solo no físicamente psíquicamente no me deje solo no puedo estar solo no sé estar sola y hay que aprender en esos espacios en donde mi marido no está mis hijos no están mis papás no están no sé según las edades que tengan para disfrutar este espacio en el que estoy conmigo mismo por eso nos da miedo estar solo selva porque no sabemos qué hacer con nuestro tiempo no sabemos qué hacer con nuestros espacios a ver déjenme subir un poquito aquí Karel mi querida Karel Castillo de nuestras grandes alumnas amigas muchísimas gracias Karel por estar aquí ¿cómo vencer el miedo que genera la soledad cuando se llega a una edad avanzada? volvemos a lo mismo Karel no es precisamente utilizaste el término esta soledad y yo se los se los planteo de dos maneras Karel uno la gente se queda sola por sus comportamientos cuando fue joven hay muchos viejecitos abandonados hay muchas viejecitos abandonadas o que vamos a dejar a casas hogares a nuestros papás a nuestros abuelos porque no formamos un vínculo fuerte con ellos porque ellos fueron papás ausentes fueron mamás gritones fueron mamás que nos maltrataron nos humillaron cuídese cada uno si no quiere estar el día de mañana en soledad de cómo estás tratando a tus hijos y cómo estás tratando a tus nietos yo tuve la fortuna Karel de que mi mamá vivió muchos años para mí yo le doy un aplauso a Dios y todo mi agradecimiento pero yo siempre pensé y yo soy vaga Karel y yo soy desprendida y tú lo sabes yo siempre pensé si un día mi mamá necesita cuidados estaremos los hermanos le pondremos una enfermera yo no dejo de hacer mi vida alguien que la acompañe pero jamás Karel jamás ni por aquí me pasó que mi mamá se fuera a un asilo y conozco muchísima gente que dice primero mis papás y se llevan a sus viejecitos en su casa y están ahí acompañándolos porque fueron excelentes papás o mamás con los errores que pudieron haber tenido si una persona tiene mucho miedo de estar en soledad hay que ver cuál fue su contexto familiar y ver que alcanza a rectificar para que pueda estar acompañado Marcelo ¿cómo me puedo enfocar con un coachee de 17 años para los que no están en la escuela el coachee se le llama hagan de cuenta que en la terapia la persona que va con nosotros le llamamos paciente en los procesos de coachee yo soy el coach y la persona que viene conmigo se le llama coachee a eso se refiere Marcelo ¿cómo me puedo enfocar con un coachee de 17 años? es mujer que en su infancia sufrió un casi abuso sexual Marcelo reenfoco fue abuso sexual por la vivencia que ella te está narrando ahora está en depresión se desvela por un tema que no puede dormir Marcelo generalmente cuando se sufre abuso sexual es muy común que se tengan problemas de insomnio porque cuando estás dormido te sientes totalmente indefenso entonces tienes que estar todo el tiempo alerta por el temor a que vuelvan a tener un abuso contigo he pensado en una línea de la vida línea de la vida para los que no están en la escuela es una técnica maravillosa con la que se quitan fobia se quitan asma se quitan alergias y lo haces en 20 minutos a esto se refiere con la línea de la vida otro es un colapso de anclas el colapso de anclas es toda la grabación que yo tengo en mi cerebro que es una información que me daña que me hace daño y entonces aplicamos una técnica que se llama colapso de anclas para que tú cambies totalmente los estados desagradables en ti el perdón y finalmente un reencuadre de la salud quisiera saber si puede traspasarme su experiencia maestra en casos así muchísimas gracias y mucho éxito y prosperidad entonces aquí trabajar el abuso sexual Marcelo yo le sugiero con mucho cuidado es primero la expresión para que tú tengas la información y por supuesto que lo puedes trabajar con un colapso de anclas para que ella pueda recordar la situación porque forma parte de su vida Marcelo pero sin que tenga esa carga con la que ella está teniendo esta depresión que además la depresión hay que ver quién se la diagnostica para que te den un diagnóstico de depresión necesita hacerlo un psiquiatra a veces muchos psicólogos no estamos avalados para hacer un diagnóstico a reserva de que tengan esa preparación que a veces la gente dice es que tengo depresión o sea discúlpame quién te la diagnosticó y cuando tú dices estoy deprimido estás deprimido de la cabeza a los pies por eso nosotros les decimos muchos en programación neurolingüística ten cuidado con los términos que estás manejando sabes que es una verdadera depresión cuando estás internado no te quieres bañar no quieres comer no te quieres levantar de la cama y no te quieres lavar los dientes pierdes esa es una verdadera depresión así que por favor ya deja en ti el término estoy depre o estoy deprimido sobre todo si no hay un especialista que te lo haya diagnosticado colapso de anclas me parece muy bien y por supuesto Marcelo esos procesos del perdón pero si te sugiero que muy a su ritmo porque trabajar abuso sexual como ya te diste cuenta es algo fuerte más por la edad que tiene estás trabajando con una niña que es menor de edad mientras sean menores y yo lo decía ayer en la sesión de preguntas y respuestas de la escuela mientras sean menores de edad siempre al lado el trabajo con los papás Marcelo hasta legalmente te conviene hacer este trabajo con los papás la siguiente pregunta es de ángeles que hacer ante el miedo de que los hijos sean lastimados en una separación como decirles cuando no te ven pelear por la prudencia que se ha tenido y hay miedo a ser juzgada ok primero que hacer ante el miedo de que los hijos sean lastimados en una separación ángeles los niños lo van a sufrir en una separación los hijos sufren los hijos les duele pero hay que tener muy claro hablar con ellos y decirles la separación es de tu papá conmigo o de tu mamá conmigo pero a ti siempre toda la vida te amaremos no hay una separación de ti a lo mejor papi va a estar en una casa mami va a estar en otra casa pero los dos te amamos no podemos evitarles esa inquietud ese miedo que va a pasar si no está mi papá que va a pasar si no está mi mamá tienen miedo hay que enseñar enfrentarles ese miedo como a través del amor no hay mejor receta ángeles y por favor ángeles luís pedro todos los que me estén escuchando no sé sus nombres de los que anden por ahí por favor retiren a sus hijos del ring porque muy inocentemente suben a los hijos al ring tu papá dijo no fue tu mamá no y ahí de una manera u otra entras en una competencia con el papá y lastimas a los hijos bájenlos del ring y finalmente me dices tengo miedo a esto no te ven pelear por la prudencia que se ha tenido los hijos saben los hijos saben que la pareja esté mal y a nivel inconsciente ellos tienen esta información dicen no nosotros nos peleamos en el cuarto o no peleamos para que no lo noten tus hijos saben que hay una situación más vale hablarlo por lo claro dependiendo de las edades que tengan tus hijos y luego dice tengo miedo a ser juzgada ángeles que te preocupe el juicio que hagas tú de ti repito esto ángeles y lo repito para todos que te preocupe el juicio que hagas tú de ti los demás van a opinar mucho yo se los digo y se los comentaba hace rato o te sientas tú a escribir el guión de tu vida ángeles o alguien lo va a escribir por ti dedíquense a hacer su mejor obra con su vida los van a criticar los van a juzgar si si pueden pasar cosas pero cuando tú te conviertes en un modelo de congruencia de esta es la vida que yo quiero para mí el proceso es absolutamente diferente estamos prácticamente a 5 o 6 minutos de terminar si tienen otra pregunta aprovechamos y si no ya ir cerrando con los últimos miedos tienes los últimos puntos tienes derecho a tener miedo sí pero que por ningún motivo se te ocurra que por miedo no alcances tus sueños detente a pensar qué quieres conseguir en la vida porque el secreto para dominar el miedo es ir de una posición de dolor a una posición de poder a ver me voy a detener aquí 10 segundos la palabra poder le tenemos miedo porque decimos es un hombre muy poderoso tiene mucho poder como si fuera algo malo y entonces decimos yo no quiero tener poder no es esa clase de poder donde humillas lastimas ofendes no me refiero a esa clase de poder aquí en conversando con analuz lo que yo te quiero decir el poder al que yo me refiero es tu seguridad interna la confianza que tienes en ti mismo y que este poder sea para apoyar a los demás a veces nos da miedo ser un hombre poderoso porque voy a perder a mi familia y en las mujeres en las mujeres nos da muchísimo más miedo tener poder porque entonces me vuelvo una mujer fría me vuelvo una mujer dura y no es así necesitamos hablar de ese poder que te estoy mencionando ahorita en la diapositiva donde te digo es ese poder que tienes dentro de ti poder sobre las percepciones del mundo en lo que pase decir podré con esto poder sobre cómo reacciono ante las situaciones de la vida poder para seguir creciendo para crear alegría en los demás hay gente que tiene un don para darnos alegría todos ustedes que tengan el don para dar alegría a los demás por favor compartanla el poder del que te estoy hablando te deja en libertad y yo le sugiero hacer un ejercicio en donde tú te pones de pie firmemente voy a ponerme de pie unos segundos nada más y entonces decimos te pones frente al espejo en una postura donde tú recuerdes una persona o un momento en el que te has sentido con poder y al sentirte con poder puedes gritar hablarlo en voz alta en el tono de voz que tú decidas y que te acomode en tu congruencia y decir soy poderosa y soy amada repito soy poderosa y soy amada el poder no está peleado con el amor porque te estoy hablando de ese poder para dar alegría al mundo ese poder interno que tienes para comprender a los demás para ayudar a los demás lo único que te encargo es que tu fisiología sea de congruencia este poder se refiere a la confianza en ti mismo a la seguridad en ti a que creas que al tener este poder para valga la redundancia tener este poder para controlar para manejar las situaciones que se te presenten regreso Zain y entonces puedes sentir este poder seguro de ti mismo ser exitoso y por supuesto ser amado totalmente amado y lo más importante aquí es llevar las cosas a la acción ampliar tu zona de comodidad e ir dando un paso cada vez cada vez y cada día finalmente lo que te quiero decir es que salgas de esta zona de comodidad que yo les digo ni siquiera es una zona de confort porque ya dejaste de estar a gusto es tu zona de comodidad corre un riesgo cada día háblale a esa persona que has estado dudando y que no quieres toma la decisión porque tú como cualquiera mereces vivir de otra forma y lo quieras o no ese poder es tuyo reúnete con amigos que te dicen tú puedes adelante lo vas a lograr hacer finalmente antes de despedirme de conversando con analuz quiero platicarte nuestro próximo tema a mí me fascina porque vamos a hablar del manejo de la culpa esas culpas que nos impiden crecer que nos impiden relacionarnos sanamente con los demás va a ser el día 11 de septiembre volvemos a estar juntos te voy a mandar avisos del evento y finalmente hubo unas preguntas aquí de cómo manejar la línea de la vida de cómo aprender los anclajes que hay gente que quiere tiene muchos años con una fobia y que le interesa mucho esto de eliminarla en 15-20 minutos es cierto es cierto yo tuve una formación muy muy académica pero finalmente pude probar y comprobar lo que estas técnicas funcionan también me preguntan que si es posible cuando un niño ha tenido algún daño cambiar esos programas por supuesto que es este muy muy confiables todas estas técnicas que nosotros estamos manejando aunque el niño diga no y me estoy muriendo de miedo para los que estén interesados en aprender cómo manejar línea de la vida ancla switch cómo eliminar las fobias las alergias ganar dinero por hacerlo simplemente llevar tu relación de pareja tu vida tus negocios de lo bueno a lo mejor puedes inscribirte ahorita mismo a la escuela superior de PNL para que tú te conviertas tengas una carrera tengas un grado en el que tú puedas desenvolverte vas a aprender tres cursos cursos maravillosos ahí en la parte superior de la pantalla aparece un link donde tú puedes inscribirte ahorita mismo a la escuela y aprovechar la oferta se te van a regalar bonos cómo es este proceso es una información que está las 24 horas del día a tu disposición a mí me encanta porque no hay exámenes no hay tareas nada y vas aprendiendo y vas mejorando tu vida si tú ingresas a la escuela superior de programación neurolingüística estaremos continuamente en contacto muy muy cerca de ti por cierto la escuela superior de PNL es la mejor opción online que existe hasta el momento ahí puedes hacer clic inscribirte y te vamos a ir asesorando en todo el proceso yo te invito a que reflexiones todo lo que vimos el día de hoy déjame ponerte más adelante traigo una diapositiva una pregunta van a subir en youtube en cuánto tiempo ya está arriba Zain ok digamos que en unos 15 20 minutos si quieres volver a ver el teleseminario vamos a subirlo mi página web donde también puedes dejar comentarios puedes ver mis videos artículos es www.analuzvelasco.com mi face es analuzvelascoflores ahí en mi face estoy subiendo muchas reflexiones estamos poniendo muchos videos donde te hablo yo de técnicas del perdón donde te hablo yo del tema del amor que les encanta hablar del amor y del desamor ahí también está mi twitter ana-bajoluz es pnl y finalmente en youtube puedes ver este seminario otra vez completo si llegaste tarde o si quieres volver a retomar alguna información mi canal se llama analuzvelascoflores y en unos 5 o 10 minutos estará ya a tu disposición nos vemos aproximadamente en dos semanas me dio muchísimo gusto estar contigo y de verdad de verdad créeme créeme lo que te estoy diciendo pase lo que pase podrás con eso pase lo que pase tú podrás enfrentarlo nos vemos en 15 días para hablar del manejo de la culpa un abrazo para todos ustedes valoro muchísimo su presencia gracias por estar aquí afectuosamente siempre Ana Luz gracias 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 gracias